y y y y y esta es mi cumbia caleña esta es mi cumbia caleña 40 años nos respaldan ya en este ambiente esta es mi cumbia caleña esta es mi cumbia caleña mi cumbia valleta ocana con tus mujeres tan bellas con tus mujeres tan bellas gozó toda la semana esta es mi cumbia caleña esta es mi cumbia caleña mi cumbia valleta ocana desde las costas secas de Atizapán desde las costas secas de Atizapán con tu ambiente caliente ya bailo con todo el alma en mi lloradona en mi lloradona en mi lloradona solo puedes marcar el 55 31 30 65 87 Atizapán México Para contratación de este equipo solo puedes marcar el 55 31 30 65 87 Atizapán México tienda zago en mi lloradona y ni en mi lloradona la te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!